Nos acabamos aquí, encontrar una persona flotando a dos kilómetros de la orilla y le tiramos un chaleco salvavidas Ena, señorita, ¿está bien? Hola, hola Estoy súper cansada, pero está viva, está bien Venga, ya te vamos a sacar, tranquila Hola, ¿estás bien? Tranquil Ya, ya te vamos a sacar, tranquila Tranquil, tranquila, te preocupa Ya, ya, tira, tira Tira, 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 tira Tranquil Agua, ¿sabes? Necesitamos agua Necesitamos un poco de agua aquí ¿Cómo? Pasamos un poco de agua Ya, ya, tranquila ¿Quieres agüita? Bueno, ¿agüita? Un poquito ¿Cómo te llamas? Ya Ya, ya Ya, tranquila, tranquila Me voy a llevar los rodillas Mira Mira Ya 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 Gracias por ver el video.